Música Seguro que nadie más Te amará como yo Más soy El niño que yo arde Porque me duele decirte que A que me quedo tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Y ya que se puede Que a distancia siempre serás Y entre tu amor secreto Porque entre nosotros La distancia De ti Mi espacio Será siempre De tu amor Te juro que nadie más Te amará como yo Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!